Los sensores de los smartwatches o relojes inteligentes son cada vez más precisos, y por eso hoy en día mucha gente los utiliza para medir su salud. Si estás pensando en comprar uno, en este vídeo te voy a contar cuáles son los 5 mejores smartwatches de salud que puedes encontrar a día de hoy. He elegido modelos en diferentes rangos de precios y como siempre, en la descripción he dejado enlaces a todos ellos, para comprarlos o consultar cuánto valen. Así que, dicho esto, ¡vamos con la lista! Número 5. Huawei Watch Fit 2. El primer reloj que vamos a ver lo fabrica Huawei, y es el más barato de la lista, con un precio de unos 100€ en el momento de hacer este vídeo. El Watch Fit 2 tiene forma cuadrada, con esquinas redondeadas y está fabricado en polímero de plástico, con correa de silicona. Está disponible en color negro, rosa o azul, y su peso sin la correa es de 26 gramos, así que es bastante ligero. También es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. Su pantalla es táctil de tipo AMOLED, con un tamaño de 1,74 pulgadas y resolución de 336 píxeles por pulgada. Esta pantalla se ve realmente bien, y además tiene tecnología Always On, para mantenerse siempre encendida. Por parte de los sensores, el Watch Fit 2 tiene un sensor de 9 ejes con acelerómetro, giroscopio y sensor geomagnético, y un sensor óptico de frecuencia cardíaca. También tiene posicionamiento por satélite mediante 5 sistemas diferentes e incluso micrófono y altavoz, por lo que también se pueden responder llamadas directamente desde el reloj. Sus funciones de salud le permiten medir el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en sangre, y de hacer un seguimiento del sueño y de los niveles de estrés. Además, su sensor cardíaco es de los más precisos que podemos encontrar en relojes Android. También es capaz de medir hasta 97 modos deportivos y tiene una gran cantidad de funciones extra, como el control de música y de la cámara, recibir notificaciones y muchas más. Su batería alcanza una muy buena duración de hasta 10 días con un uso normal o de una semana con un uso intensivo, y se carga por completo en apenas una hora y media. En conclusión, si buscas un smartwatch para medir tu salud que no sea demasiado caro, el Watch Fit 2 de Huawei me parece una excelente opción, ya que su sensor cardíaco está entre los más precisos que podemos encontrar en su rango de precio. Número 4. Fitbit Versa 4. Subimos de precio y de categoría, y en cuarto puesto tenemos a un reloj de Fitbit, una marca que pertenece a Google. En el momento de hacer este vídeo, podemos encontrar el Versa 4 por unos 180€. Está disponible en 4 colores diferentes y es un reloj de forma cuadrada, con un diseño parecido al de la P-Watch. Su caja está hecha de aluminio y viene con una correa de silicona, además es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. El Versa 4 tiene una pantalla táctil de tipo AMOLED, con un tamaño de 1,58 pulgadas, resolución de 300 píxeles por pulgada y tecnología Always On. Esta pantalla se ve bien y es bastante fluida, respondiendo rápido a los toques. En cuanto a sensores, el reloj incluye un sensor de frecuencia cardíaca, un sensor infrarrojo, un sensor de temperatura, altímetro y acelerómetro de tres ejes y sensor de luz ambiental. También tiene sistema de posicionamiento GPS y micrófono y altavoz para hacer llamadas. Las funciones de salud del Versa 4 le permiten medir parámetros como el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre o la variación de la temperatura de la piel. También es capaz de hacer un seguimiento del sueño y de los niveles de estrés, y por supuesto, de medir nuestra actividad física diaria y nuestro rendimiento en varios modos deportivos. Entre sus extras, encontramos NFC para apagar desde el reloj, y también es compatible con el asistente de voz Alexa, que está directamente integrado. Con un uso normal, su batería puede alcanzar una muy buena duración de unos 6 días. El reloj se carga por completo en 2 horas, pero también tiene carga rápida, que nos da hasta un día entero de uso tras cargarlo durante solo 12 minutos. En conclusión, el Versa 4 de Fitbit es uno de los mejores smartwatches de salud que vas a encontrar por menos de 200€, y destaca sobre todo por la precisión que tiene a la hora de medir el sueño y por su buena duración de batería. Número 3. Amazfit Balance. Subimos otro poco de precio, y en tercer puesto de la lista tenemos a uno de los últimos relojes de Amazfit, que se puede encontrar por unos 230€ en el momento de hacer este vídeo. El Amazfit Balance tiene forma redonda, y su bisel está fabricado en aleación de aluminio con una carcasa de fibra. Está disponible en color negro o gris, y su aspecto es bastante serio y elegante, con una buena calidad de construcción. Además es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. Tiene una pantalla táctil AMOLED de 1,5 pulgadas, con una resolución de 323 píxeles por pulgada. Esta pantalla se ve bien incluso en condiciones de mucha luz, y además tiene brillo automático y tecnología Always On, para mantenerse siempre encendida. El Amazfit Balance incorpora un sensor BioTracker, capaz de medir el ritmo cardíaco y la saturación del oxígeno en sangre, pero también es capaz de medir nuestro sueño, nuestra actividad diaria, nuestros niveles de estrés y el rendimiento en más de 150 modos deportivos diferentes con todo tipo de métricas. Además incluye un sensor de temperatura, un sensor geomagnético, un sensor de presión atmosférica y GPS de doble banda, para conocer nuestra ubicación con precisión. Con todos estos sensores, el reloj recopila mucha información a la que podemos acceder desde la aplicación de ZEP, que incluye varias funciones para optimizar nuestra salud gracias a la inteligencia artificial. También tiene todo tipo de funciones complementarias, como el almacenamiento de música, recepción de notificaciones y muchas otras. Y además, admite pagos por NFC con tarjetas compatibles y nos permite hacer y recibir llamadas por Bluetooth. Con un uso normal, su batería alcanza una duración de alrededor de una semana, pero puede durar hasta dos semanas y le damos un uso ligero, lo cual está realmente bien. En conclusión, el Amazfit Balance destaca por ser un reloj muy completo en cuanto a funciones, por su buena batería y por su calidad de construcción, todo ello a un precio más bajo de lo que solemos ver en relojes de este tipo. Número 2. Pixel Watch 2. Subimos aún más de categoría y pasamos a relojes que se pueden considerar como premium. En segundo puesto tenemos al último smartwatch de Google, que en el momento de hacer este vídeo se puede encontrar por unos 340€. El Pixel Watch 2 tiene forma redonda y está disponible en color negro, plateado o dorado, con correas intercambiables de diferentes colores. Además, es sumergible hasta 50 metros de profundidad y tiene certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo. Su pantalla es táctil de tipo AMOLED y tiene un tamaño de 1,2 pulgadas y una resolución de 320 píxeles por pulgada, con un brillo máximo de 1000 nits. Esta pantalla está cubierta de cristal Gorilla Glass 5, que resiste bien a los arañazos, mientras que el cuerpo del reloj está fabricado en aluminio. En su interior encontramos un chip Snapdragon W5 Plus, además de 32 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM. El reloj también está disponible en una versión con conectividad 4G, aunque por lo que tengo entendido, esta versión no se puede conseguir en España por el momento. Los sensores del Pixel Watch 2 son capaces de medir el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre y la temperatura y actividad electrodérmica de la piel. Estos sensores son de lo más fiables que podemos encontrar hoy en día en Smartwatch Android, y gracias a ellos el reloj puede hacer un seguimiento muy preciso del sueño, de los niveles de estrés y de la actividad física diaria, así como el rendimiento en varios modos deportivos diferentes. También tiene micrófono y altavoz para hacer llamadas, varios sistemas de localización, NFC para realizar pagos y compatibilidad directa con el asistente de voz Google Assistant. Además tiene otras funciones complementarias, como la detección de caídas, avisos de emergencias y muchas más. Su batería no es la mejor, ya que con un uso normal podemos esperar una duración de alrededor de un día que se puede alargar hasta dos en modo ahorro de energía. Al menos tiene carga rápida que lo carga al 50% en solo media hora y al 100% en algo menos de una hora y media. En conclusión, si buscas un Smartwatch Android de gama alta con buenas funciones de salud y sensores precisos, el Pixel Watch 2 es la mejor opción que vas a encontrar, y sobre todo ahora que ha bajado de precio, creo que puede ser una muy buena compra. Número 1. Apple Watch 9. Esta lista no podía estar completa sin incluir el último modelo de Apple Watch, que se puede encontrar por unos 420 euros en el momento de hacer este vídeo. El Apple Watch 9 está disponible en varios colores, en versión de aluminio o de acero inoxidable y en dos tamaños. Su calidad de construcción es muy buena y el reloj es delgado y ligero, además es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad y tiene certificación de resistencia al polvo IP6X. Su pantalla es OLED y tiene un tamaño de 1,6 o 1,8 pulgadas, dependiendo de la versión que pilles. Esta pantalla es táctil y se ve bien incluso en condiciones de mucha luz. También tiene tecnología Always On y brillo automático. En el interior del Apple Watch 9 encontramos un procesador Apple S9 y una gráfica PowerVR, junto a 64 GB de almacenamiento interno. También está disponible en una versión con conectividad 4G. Como sensores, este reloj tiene un sensor de ritmo cardíaco óptico y uno eléctrico, un sensor de temperatura, brújula y altímetro, acelerómetro y sensor de luz ambiental. También tiene micrófono y altavoz para hacer llamadas y sistema de localización, para conocer nuestra ubicación en todo momento. El Apple Watch es capaz de medir el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno en sangre, la temperatura de la piel e incluso de hacer electrocardiogramas. También puede hacer un seguimiento del sueño, de nuestra actividad diaria y del rendimiento en varios modos deportivos. Por último, incluye funciones de seguridad como avisos en caso de caída o accidente de coche. Como extras, tiene NFC para realizar pagos, compatibilidad con el asistente de voz Siri y otras muchas cosas. También podemos descargarle todo tipo de aplicaciones para añadirle funciones extra. Con un uso normal, su batería alcanza una duración de alrededor de un día, que se puede alargar hasta dos en el modo ahorro de energía. También tiene carga rápida, que lo carga al 80% en solo 45 minutos. En conclusión, el Apple Watch 9 y los Apple Watch en general son sin duda los relojes inteligentes más precisos en cuanto a funciones de salud que podemos encontrar a día de hoy. Y si tienes un iPhone, no hay ninguna duda de que un Apple Watch es la mejor opción. En la descripción he dejado enlaces donde puedes encontrar este y todos los otros relojes que he mencionado. Y si quieres ver otra lista que hice sobre los mejores smartwatches baratos, haz clic en el vídeo de la izquierda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.